Impresentable este gobierno desde el principio, lo hemos dicho en Vox, es un gobierno socialcomunista que ya hicimos una moción de censura y evidentemente las incoherencias de este gobierno se están viendo ahora mismo. Es decir, lo que no se puede entrar es en la jugada que está planteando Podemos de intentar disimular de que está en un gobierno, forma parte de ese gobierno y como si a ellos no les viniera las decisiones que toma este gobierno. Es como con el tema del Sáhara, que esta mañana se ha visto en el Congreso de los Diputados. Es decir, como si ellos no fueran responsables de estar en este gobierno y las decisiones que toma este gobierno las toman ellos también y evidentemente lo que decíais antes, el secretario general del Partido Comunista está en el gobierno de España. Me decís, no son comunistas, yo creo que sí son comunistas, son comunistas y Putin además es una persona que fue de la KGB y además está utilizando todas las estructuras de la antigua Unión Soviética, está financiando por ejemplo el Foro de Sao Paulo, igual que China, igual que otros poderes económicos globales que también están fomentando ese tipo de plataformas que están llevando a cabo cambios en toda Sudamérica y metiendo a comunistas, terroristas, narcoterroristas en los países de Hispanoamérica y bueno, yo no sé si están desfasados o bueno, se han ido adaptando porque claro, el problema es que estamos viendo que cuando el Foro de Davos, donde hay muchas élites económicas globales le dan la capacidad, la posibilidad de inaugurar esos foros al presidente del Partido Comunista chino, en ese foro de Davos, a Xi Jinping pues aquí hay una complicidad entre unos y otros a nivel global que nos ha llevado a la situación en la que estamos, es decir, mientras China y mientras Rusia se han estado preparando para lo que están haciendo.